¿Por qué nos queman esto? En un acto público ¿En un acto público? Sí, sí, sí Y hoy antes de no, en realidad nos equivocamos Hay una pregunta que mucho se hace ¿Dónde estaba la señora Rosa María Palacios cuando se descubrían los documentos de inteligencia que revelaban la persecución a periodistas independientes? Aquí están los planes secretos para perseguirnos, para interceptarnos para, si es posible, desaparecernos Muy bien, ¿dónde estaba la señora cuando Kindlebran y Mome eran los primeros objetivos del plan Octavio? El plan Octavio era un plan siniestro, ¿eh? Fujimori se libró de Kindlebran ¿Dónde estaba ella para protestar? No por mí, sino por todas las violaciones He leído todos los comunicados que he podido de gente protestando durante la tremenda persecución de la que fue víctima la prensa Ni una sola firma de ella, no existía O sea, desaparecida ¿Dónde estaba ella cuando, oiga, vendida a Calmel, su amigo publicaba esto? La jauría de la prensa y sacaba a Sileri y al que les habla como bestias, chacales en un mundo ¿Dónde estaba cuando el eminente periodista de Mundo Cruz decía contra César Kindlebran se han confabulado todos los poderes desde el político militar y del sistema de inteligencia hasta el económico? ¿Dónde estaba cuando recibimos un multitudinario desagravio popular inmerecido, por supuesto Mome, Mome Yona el viejo Mome, querido el que les habla y Risco, José Luis Risco de la CPTP todos agraviados por la prensa inmunda la prensa chicha bueno ella estaba haciendo lo suyo yo no digo que sea malo ella estaba eventualmente en peruana de cable televisión el canal de Montesinos el canal de Calmel el canal de Ulloa eventualmente bien ella dice que salió apenas se enteró de las cosas sucias pero el canal era sucio per se el canal ha sido sucio porque el contenido que ahí se emanaba era de un fukimorismo a ultranza y ya sabíamos quien era fukimori la trayectoria de la señora mientras algunos se batían contra la dictadura es muy clara en el 91 trabajó con Alfonso de los Eros primer ministro de fukimori en el 93 entró en de copi después del golpe ella dice pero renuncié con el golpe bueno en el 93 entró en de copi en el 96 trabajó para Tandolfi que era justamente primer ministro presidente del consejo de ministros y además el hombre que distribuía la publicidad a los medios afines en el 98 colaboró en un proyecto sobre reforma del estado a pedido de Victor Poiwai en agosto del 98 participó activamente en la campaña de Juan Carlos Gustavo el candidato de la mafia para la alcaldía de Lima en el 98 ya se sabía Mariela Barreto descuartizada Leonor Larroza torturada el tribunal constitucional suprimido las compras irregulares de los MIG las denuncias sobre el dinero que tenía como sueldo el señor Montesinos y que había reconocido en la SUNAP bien ella dice que trabajó muy pocas semanas que cobró 6 mil dólares pero que hizo un ensayo tan bueno debe ser y ella es muy lista muy inteligente hay que admitirlo tan bueno que se convirtió en el plan de gobierno miren ustedes el plan de gobierno del candidato de la mafia Hurtado Miller en su respuesta sobre la pregunta si recibió dinero para la campaña electoral de parte de Vladimir Montesinos y a cuánto se envió el monto el ingeniero Juan Carlos Hurtado Miller contestó diciendo haber recibido dos entregas de dinero de parte de Montesinos una entrega del 2 de agosto de 1998 ella entró a trabajar el 15 de agosto por 286 mil dólares y la otra entrega por 47 mil 250 haciendo un monto de 344 mil dólares recibidos de las manos de Montesinos pero si ustedes tienen una duda bueno la señora de Hurtado Miller muy molesta con la señora Rosa María Palacios en este asunto de limpiarse las manos pilatescamente le mandó una tremenda carta el 27 de octubre del 2004 donde le dijo permíteme aclararte los siguientes puntos tu eficiente participación profesional en la campaña de mi esposo fue en forma activa acudiendo al local de campaña en forma diaria local en el que elaboraban más de 70 personas entre periodistas encuestadores personeros abogados y demás que al igual que tú fueron contratados y remunerados por tanto tenías pleno conocimiento de la cantidad de personas que elaboraban en el local partidario varios años más tarde iniciado ya el proceso judicial en su contra mi esposo decidió entregar al juzgado respectivo los 3.219 recibos originales que conformaban la liquidación de la campaña pero guardando en su poder las copias de todos los recibos legalizadas notarialmente entre dichos recibos se encuentran 5 tirados a tu nombre la vinculación del doctor Montesinos del ingeniero Absalón Vázquez así como del publicista Daniel Borobio en la campaña de mi esposo fue siempre conocida por las principales personas que elaboraron en la campaña entre ellas tú pues así lo comentó él en repetidas oportunidades durante las reuniones casi diarias que sostenía con ustedes además que en varias ocasiones entraron llamadas de las mencionadas personas durante dichas reuniones es más al local donde elaboraste por más de dos meses y medio acudió en repetidas ocasiones tanto Absalón Vázquez como Daniel Borobio así como también llegó el automóvil del CIN a recoger a mi esposo las cuatro o cinco veces que él se reunió con el doctor Montesinos debo además recordarte que al finalizar la campaña acudiste con tu esposo y con León y Roca igualmente con su esposo a mi casa a cenar con el fin de celebrar con mi esposo el porcentaje obtenido en las elecciones muy por encima de lo calculado reunión en la que también estuve yo presente con mi familia y en la que comentaron ustedes ampliamente las anécdotas de la campaña mencionándose en más de una ocasión al doctor Montesinos al ingeniero Salón Vázquez así como al señor Borobio por tres mil dólares sí señor por tres mil dólares recibidos de alguien vinculado a Montesinos el señor Gamarra purgó cárcel tres mil pero hay gente que tiene pues enormes privilegios Hildebrand es el primer violador del secreto profesional lo decía Marta Chávez pero yo prefiero a Marta Chávez fukimorista confesa prefiero mil veces a Marta Chávez fukimorista confesa que a las fukimoristas hipócritas recicladas y lavadas con una pancha de verdad que sí ahora José María Palacios nunca protestó por nada de lo que sucedió en el fukimorismo pero un día se puso muy brava se puso muy valiente y dijo y está en su ponente ¿cuándo lo dijo? en el 2003 13 de diciembre de un momento periodista Rosa María Palacios de Nunes se pone a un teléfono demanda mi intervención inmediata de la fiscalía en el 2003 ya era fácil yo quisiera que nada se moviera que nada que regresáramos a los tiempos de fukimor sí, yo simpaticé simpaticé en muchos aspectos con el gobierno de Velasco maldecido siempre por la derecha que nos ha hecho creer que fue lo más inmundo y atestoso de toda la historia pero claro está de moda es políticamente correcto avergonzarse por eso yo no me avergüenzo de haber simpatizado ¿saben por qué? porque Vargas Llosa simpatizó porque Alfredo Brahe simpatizó con el gobierno militar sí y lo dijeron porque el comercio en su editorial tras la toma de la IPC simpatizó con el gobierno militar y claro soy viejo tengo pasado la señora no tiene pasado no existía hasta el año 2000 era una especie de sombra metida en la administración pública de Fukimori entonces la señora nació en el año 2000 en realidad la señora tiene 5 años tiene 5 añitos la señora lo único que le falta son sus Peter Panes y su disfraz de este ¿cómo se llama? Blanca Nieves ¿ya? yo puedo ser un nenalito ¿ah? yo si quieres me presto ¿ah? ¿ya? y hacemos el juego completo pero ya pues no nos vengas con cosas que estás iracunda yo no vuelvo a hablar de ti no vuelvo a hablar de ti digas lo que digas calumnias como calumnias y embarres como embarres mentira la verdad